Estamos de regreso, Onicele. Lo hacemos con una compañía muy especial directamente desde Santiago, la responsable de ponernos a tono con todos los temas psicológicos, ¿no? Así es, nuestra queridísima Idee Domínguez, bienvenida. Tienes un tema buenísimo esta tarde. Este tema está imperdible porque está algo tan común, dado el avance tecnológico que disfrutamos actualmente. Así que, a los televidentes que tomen nota. ¿Relaciones amorosas por internet o a distancia también pueden funcionar? Sí y no. Dependen muchos factores. Y les comenzaré pues indicando a las personas que tienen relaciones ya sea de noviazgo o de matrimonio a distancia, que estas dependen mucho del nivel de compromiso que tenga la relación, de los proyectos futuros que ambos hayan ya planificado y que estén trabajando para llevarlos a cabo. Y obviamente el factor personalidad. Hay gente que es más efervescente que otra y no tolera la ausencia del ser amado. No se siente cómodo ni a gusto, sin abrazar, sin tocar, sin besar su pareja. Y esto es insufrible. Pero hay personas que sí tienen más tolerancia en este aspecto físico. Esperan, son pacientes, saben que vendrá el momento de estar juntos. Entonces, hay varios factores que determinan el que esto funcione o no. Pero yo creo firmemente que las parejas a distancia, con un proyecto de vida planificado en conjunto, tienen ventajas. ¿Cómo qué? Bueno, tienen muchas veces mejor comunicación que parejas que están frente a frente todos los días. Tienen proyectos bien estipulados y con una muy buena base. También una ventaja de estas relaciones es que pueden tener un nivel de emoción tan intensa y de efusividad cuando logran verse. Y que entonces eso reafirma el compromiso y hace que la relación esté mucho más establecida y firme. O sea que no todo es tan malo en esta situación. Siempre depende cómo lo veamos. Aide, yo le mencionaba a Onisela fuera del aire que yo viví una historia similar a esto con mi hermana. Mi hermana se enamoró de un español por internet y la relación comenzó a caminar de esa forma. Él venía para acá, ella iba para allá y duraron un tiempo en ese romance que se veía todo maravilloso. De repente, llegan al matrimonio, se casan, ella se va para allá con él. Y la historia fue completamente distinta. Él se volvió un tipo muy celoso, que era completamente contrario a lo que creíamos de él y que asfixiaba un poco a mi hermana, por lo que eso terminó en divorcio en meses. Esto es un riesgo que no ocurre definitivamente. Sí, es muy penoso, pero así como le pasa a tu hermana, hay muchas historias. Yo también conozco de personas incluso cercanas que tuvieron un final muy desdichado por haber confiado y puesto todas sus esperanzas en un extranjero o extranjera. Porque de las desventajas, que es lo que quiero ahora introducir de estas relaciones, está el que yo no conozco plenamente a esta persona. Por más buena imagen que me brinde, por más afectividad, palabras bonitas, qué postales, qué canciones, qué llamadas, hay una realidad que solamente se puede vivir a través del tú a tú, del cara a cara, de la cotidianidad. Entonces, aquí tenemos la desventaja principal. Lo que te está vendiendo este extranjero o tu pareja, que tú conoces de muchos años pero que se tuvo que ir, ¿es realmente la verdad? Aquí no tenemos mucho campo de actuación porque lo que nos queda es confiar. Pero yo creo que la gente que tiene una relación a distancia tiene siempre que tener una cuota de investigación, no obsesión, ¿eh? Una investigación, un comprobar, un estar realmente con la certeza de que lo que tú estás diciéndome, eso es. Y también darse la oportunidad de conocer la familia de un viaje, unas vacaciones, interacción telefónica o virtual por cámara con la familia, padres, hermanos. Entonces, todo esto es muy importante para armar el paquete de si vale o no la pena continuar con esta relación a distancia. Y si se te da esta situación, bueno, y quieres abrirte la posibilidad de... Porque hay sed de personas que descartan y que tal vez han perdido oportunidad porque por eso, por el temor a que no salgan las cosas como se dicen, a que escucharon otros testimonios desafortunados. Pero, ¿qué pasa si una persona quiere darse esta oportunidad? Pero, ¿cómo lidiar con eso que te hablabas precisamente? De que a veces también la gente se hace una película mental o una idea en base muchas veces de sus propias ilusiones o de sus propios parámetros. ¿Cómo tú poder doblegar tu mente y hacerla que esté lo más objetiva posible? Claro que sí. La persona que está en esta situación de una relación a distancia tiene que ser sensata consigo misma. Tiene que ser transparente, honesta y reconocer que hay riesgos. Desde el momento en que tuvieron que separarse físicamente, ya hay riesgos. Riesgos de infidelidad, es lamentable decirlo, pero es así. Hay gente que abre puertas, que se permite el coqueteo con otras personas y esto puede derrumbar toda la relación. Otro punto importante es que se sientan como indiferentes, como, bueno, ya perdí la pasión, ya no me siento tan identificado, yo pensaba que sí lo amaba o la amaba, pero como que ya no estoy tan convencido. O sea, se corren muchos riesgos con relaciones a distancia. Hay que ser muy maduro y equilibrado y entender que esto es así. No podemos ser fantasiosos, crear unas expectativas demasiado elevadas y luego nos caemos y nos rompemos porque pusimos todos los huevos en una sola canasta. Claro, yo debo amar y entregarme a esa relación, pero con mi cuota de amor propio bien saneado, amarme yo misma, darme mi lugar y saber que aunque estoy amando y estoy entregando con unos riesgos por la distancia, yo estoy siempre primero. Mi dignidad y mi autoimportancia no se pueden negociar. Por si acaso esto termina, yo no me desmorone emocionalmente. Paso mi duelo, pero mi vida continúa. He conocido casos de personas que de verdad caen tan hondo cuando esto termina, se deprimen de una manera tan catastrófica porque toda su expectativa de vida futura estaba en esa relación que al fin y al cabo no se pudo concretizar. Pero también ha habido casos, en el caso de las relaciones por internet, que mucha gente plantea que tú eres de una forma, te describen físicamente de una forma X, te describen la personalidad de una forma X y cuando llega el momento de encontrarse, es completamente contrario a lo que te vendieron y viene la decepción y muchas veces los reclamos de por qué me engañaste. Sí, es muy lamentable, pero es una realidad. Son personas que se doblan, que ciclan de un estado emocional a otro, que muestran su mejor cara y esto es característico de la primera etapa de una relación. Siempre hay un enamoramiento y una pasión en las cuales no podemos basar esa relación. Si nos decidimos a fructificar esta relación, no debe ser en la primera etapa. Tenemos que equilibrarnos, respirar, darnos cuenta de que el tiempo va a indicarnos qué camino tomar, pero muchas veces la gente toma decisiones apresuradas en medio de la pasión y el enamoramiento inicial y esto muchas veces trae graves consecuencias porque te comprometiste tanto emocional y mentalmente que luego te desmoronas y te aturdes tanto porque esta persona no dio con lo que tú esperabas que iba a darte. El papel lo aguanta todo, la computadora también. Seguro. Bueno, para ir concluyendo. Para ir concluyendo. Es tener cuidado, hay que darse la oportunidad, pero con el cuidado debido y manteniendo, como dije, la dignidad y el amor propio a salvo, sabiendo que esta persona no es un Dios, no es una persona que va a venir a salvarme mi vida. Yo tengo ya una felicidad que voy a compartir contigo, pero tú no eres el que me va a brindar la felicidad a mí. Muy bien, estar claro y ser objetivo también, no dejar que ese enamoramiento obnubile la visión y la perspectiva de la relación. Eso te iba a preguntar ya para concluir precisamente o a comentar que si todas las relaciones suelen tener su factor de riesgo y nada es certero en la vida, solo que algún día vamos a partir de este mundo, las relaciones sin duda a tu juicio por internet o a distancia tienen un factor de riesgo mayor. Eso está muy claro, ¿no? O sea, hay que tener los ojos más abiertos. Así es, estoy de acuerdo con eso. Hay riesgos en todas, aún en las físicas, en las del día a día, pero en internet la relación virtual pues ofrece mucho más riesgo de fallar por muchos factores que ya hemos mencionado. Muchas gracias, Aidea. Hasta la próxima. Muy valioso tu aporte, como siempre. Como siempre, así es. Encantada. Vamos a una pausa, señores.